¿Qué tal amigos del Remate TV? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión nos encontramos en Arena Ciudad de México donde estamos con Alex Cervantes, piloto de X-Pilot. Alex, ¿cómo llegas a este magno evento? ¿Cómo te estás preparando? Pues nada, yo me preparo todo el año, trato de seguir innovando, de ponerme al nivel de lo que el deporte requiere y pues nada, recibí la invitación a formar parte de este evento y pues emocionadísimo y pues con más ganas de seguir practicando y mejorar. Durante el año existen infinidad de eventos, ¿pero qué hace este en especial diferente a los demás? Bueno, hay muchos eventos, algunos son competencias, algunos son exhibiciones, pero este combina un poco de los dos entonces para la gente pues es muy emocionante ver la parte de show y la parte cuando la cosa se pone más seria en la competencia entonces es un evento muy completo que los invito a que no se lo pierdan. Pues existen infinidad de trucos que son muy fáciles de hacer, pero tú en especial, ¿qué nos vas a presentar en exhibición que vamos a ver en junio aquí en Arena Ciudad de México? Bueno, me estoy adelantando un poquito a decir que voy a ser capaz de hacer el Flair 540, un truco muy innovador con una rampa que X-Pilot va a incluir en este evento entonces ya lo he practicado con buenos resultados en la lorca de esponja, es cuestión de afinar algunos detalles, pasarlo a la tierra y pues ser capaz de demostrarlo aquí en Arena Ciudad de México. Alex, ¿quién es tu piloto a seguir? ¿A quién admiras? Pues realmente pues a todos, porque el esfuerzo que se pone para realizar los trucos y la dedicación pues es muy admirable y hay pilotos australianos muy buenos, europeos que están poniendo la vara muy alta entonces año con año surge uno nuevo y pues hay que seguirles el ritmo. Pues ahora sí que no queda más que invitar a la gente a que venga ese magno evento. Claro que sí, pues que nos apoyen los pilotos mexicanos, que les vamos a regresar todo ese apoyo que siempre nos dan, los invito el 20 de junio, que no se lo pierdan.